Bien, dado que la mayoría de los ISPs por defecto, lo que está ocurriendo es que en lugar de hacer un plan de numeración, estudiando bien su red, simplemente acuden a la asignación por defecto, que es un barra 32, lo que yo me estoy encontrando muchas veces cuando desplegamos IPv6 es que cuando vas a hacer realmente ese despliegue, ese barra 32 en muchos casos no es suficiente. Realmente la política actual sí que permite devolver ese prefijo y realizar una nueva asignación, pero si nos acogemos al texto actual, básicamente lo que habría que hacer sería renumerar la red. Si efectivamente ese ISP solo ha hecho un piloto o ni siquiera ha iniciado el despliegue, pues evidentemente no sería problemático, pero en algunos casos, por ejemplo, ese ISP puede que haya conectado ya a usuarios corporativos, quizás todavía no ha hecho despliegue de IPv6 a residenciales, pero sí a corporativos, con lo cual renumerar a los corporativos sí que puede ser realmente un trauma. Otra cosa que he visto que están haciendo algunos ISPs es que cuando se dan cuenta de que el prefijo barra 32 que han recibido se les queda corto, la forma de resolverlo en lugar de volver a LACNIC y pedir más recursos es decir, bueno, pues le voy a entregar a los usuarios residenciales un barra 64 y ya está, no hay problema si tengo suficiente. Entonces realmente esa situación en muchas ocasiones ni siquiera está llegando al staff de LACNIC porque no hacen la consulta, simplemente dicen, bueno, ¿qué más da? Si un barra 64 tiene suficiente el usuario, entonces ahí se queda. Esta situación también se da porque al igual que en otras regiones, para fomentar el despliegue de IPv6 y no pensando en esta consecuencia evidentemente, realmente se facilitó tanto la tarea de entregar un barra 32 que todo el mundo pedía su barra 32 sin haber hecho un plan de numeración previo, es decir, realmente es la consecuencia de una acción de buena fe, es decir, bueno, como todo el mundo puede recibir un barra 32, nadie piensa si realmente es suficiente y simplemente lo solicita y se le entrega. Eso es un poco lo que nos ha ocurrido. ¿Qué es lo que pretendo resolver con esta propuesta? Bueno, pues por un lado facilitar en cierto modo el trabajo, sobre todo del ISP, porque el ISP con la política actual, si la seguimos estrictamente al pie de la letra, tendría que devolver el bloque que tiene, recibir otro y por tanto renumerar. También lo que pretendemos es que un ISP haga un plan de numeración, porque como ha recibido un barra 32, voy a hacerlo de momento con el barra 32, cuando en realidad debería ser al revés. Primero hace el plan de numeración bien hecho a largo plazo a lo que necesites y luego estableces lo que necesitas solicitar al ACNI, pero no está siendo así, lo estamos haciendo al revés. Entonces, vamos a intentar revertir la situación de algún modo. Como digo, es verdad que hay un punto en el texto actual de la política que es el 4524, que además el staff ha confirmado que de algún modo lo que se está intentando hacer es lo que yo estoy proponiendo. Es decir, yo no tenía esta información antes, yo cuando redacté la propuesta no lo conocía, pero de alguna manera hemos venido a coincidir en que ellos están aplicando, sin que haya un procedimiento estricto reflejado en el manual de políticas, están aplicando casi casi lo que yo propongo o no sé si exactamente igual. ¿Cuál es el texto actual que tenemos? Bueno, pues este texto que es el punto 4524, que como digo, se trata de eliminarlo, dice que, bueno, dice retorno de primera distribución por segunda distribución. En el caso de una organización cuente con una única distribución IPv6, se realizará por una única vez un análisis diferencial. Si una organización en estas condiciones está dispuesta a devolver al ACNIC en un plazo de seis meses el bloque inicial distribuido, se estudiará la nueva distribución como si se tratara de una distribución inicial con los criterios descritos en la sección 451, etcétera, etcétera. Y solo en este caso no van los criterios del 4521, 4522, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera el resumen es, te has equivocado, necesitas más, lo devuelves en un plazo de seis meses y te asignamos otro. Hacemos el estudio de nuevo y te asignamos otro, ¿ok? Pero sí que ahí queda muy claro que, en teoría, estrictamente aplicando este criterio, te vamos a entregar otro y vas a tener que renumerar porque nos devuelves el que ya tenías. Eso es un poco la interpretación literal del texto actual. Lo que yo estoy proponiendo es una nueva sección, que sería la 4514, que diría rectificación del tamaño de distribución inicial. Si una organización durante el despliegue de IPv6 aprecia que hay discrepancias en la actualidad respecto de cuando realizó la petición o la solicitud de distribución inicial referidas a las necesidades del tamaño de la misma, podrá justificar un nuevo plan de direccionamiento al ACNIC sin necesidad de esperar a cumplir los requisitos de la asignación subsiguiente. Es decir, no busco que esto sea una nueva asignación, sino una modificación de la que primero hice. Me equivoqué, lo siento, vamos a corregir la situación en lugar de revertirlo todo hacia atrás. Y, por tanto, no tendrá que demostrar umbrales de utilización, sino el deseo de aplicar un plan de direccionamiento diferente al que inicialmente justificó y más apropiado a la realidad del despliegue a realizar en la actualidad. El nuevo tamaño se ajustará al nuevo plan de direccionamiento, según lo indicado en el texto de la política actual y, por tanto, calificará para la ampliación del prefijo actual en el número de bits que sea necesario. Si no fuera posible entregar esa longitud de prefijo porque los adyacentes ya están siendo utilizados por otras organizaciones, y aquí hago un inciso, hay que tener en cuenta que normalmente los REARs están haciendo lo que se llama un sparse allocation, entiendo que LACNIC también lo hace, Sergio, sí. Entonces, quiere decir que si LACNIC tiene un barra 12, cuando entrega un espacio a un LEAR, entrega este espacio, al siguiente le entrega este, al siguiente le entrega este, con lo cual quedan espacios entre ellos para poder seguir creciendo todos. Obviamente puede ocurrir que en un momento dado se han ido entregando tantos espacios que no sea adyacente y esto es lo que pretende solucionar esta parte del texto. Entonces, digo, si no fuera posible entregar esta longitud de prefijo porque los adyacentes ya están siendo utilizados por otras organizaciones o bien al hacer esa distribución no quedará espacio suficiente para sucesivas distribuciones, LACNIC deberá informar al solicitante y este podrá optar por opción A, recibir un nuevo prefijo con el nuevo tamaño solicitado y en un plazo de seis meses renumerar su red, es decir, lo que tenemos ahora mismo, o opción B, optar a recibir un prefijo complementario y por tanto anunciar básicamente dos. No voy a leer el resto porque básicamente es lo mismo. Es decir, lo que estamos aquí es dando facilidad de, si es posible en lugar de devolver el prefijo y renumerar, simplemente hacer crecer el prefijo, perfecto, resuelto. Si no es posible porque no hay espacio adyacente, vamos a esta nueva sección. Bueno, importante este procedimiento, al igual que se aplicaba anteriormente, solo podrá ser utilizado una única vez por cada organización. Así que es preciso que en esta segunda oportunidad se estudie con mucho detenimiento el plan de direccionamiento definitivo de la red a medio o largo plazo. Es decir, de acuerdo, nos equivocamos una vez, te dejamos que lo corrijas, pero no te vamos a dejar que lo corrijas n veces, simplemente una segunda oportunidad. Argumentos. Bueno, pues a favor, considerar las necesidades reales de direccionamiento en la fase de despliegue gran escala. Como digo, esto proviene de la situación en la que quisimos facilitar demasiado el despliegue sin pensar en las consecuencias negativas que podría conllevar. Evitar trabajo innecesario a ambas partes, evitar la renumeración, evitar el cambio de prefijo, evitar restricciones en la entrega de prefijos a clientes. Esto es una consecuencia que muchas veces no es tan visible, pero sí se ve cuando, por ejemplo, miráis el survey que yo hice de despliegue de IPv6 en el mundo y precisamente en esta región, en una de las regiones donde más se entregaba barra 64 a usuario residencial. Y cuando yo preguntaba me decían, no, es que si no, no tengo suficiente. Entonces, esto es una de las consecuencias en la que hemos incurrido por esta cuestión. Evitar el anuncio de múltiples prefijos. Y en contra, yo no veo argumentos, tiempo de implementación inmediato y el análisis de impacto que ha publicado el staff, pues dice que efectivamente con la finalidad de administrar los recursos de forma ordenada, LACNIC aplica lo descrito en esta propuesta y este proceso no está documentado en el manual de políticas, por lo cual sería recomendable su documentación. Es decir, que entiendo que básicamente coincide lo que estoy proponiendo con la idea de lo que se está haciendo. simplemente que no está documentado hasta ahora. ¿Listo? ¿Yo no digo listo? Ah, sí, 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 he dicho. Muchas gracias, Jordi. ¿Algún comentario? No hay comentario. Vamos a proceder a llamar a consenso. Por favor, si el staff del ACNIC nos puede ayudar a registrar el consenso en la sala. Por favor, los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2017-1, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2017-1, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 La propuesta de política presentada ha alcanzado consenso. El estado de la propuesta quedará actualizado al finalizar el presente foro, comenzando el periodo de 45 días de últimos comentarios previo a la ratificación por parte del directorio del ACNIC. las opiniones en este foro fueron a favor 105 0 en contra y 18 abstenciones muchas gracias gracias